Para hacer el cambio de resistencia es igual, solamente se retira con mucho cuidado, nunca jalando de esta parte, siempre jalando del metal. Jalamos nuestra resistencia empujando con cuidado y colocamos nuestra resistencia de que quiero. De igual forma la conectamos primero, puestamos, checamos de qué lado entra y empezamos a colocarlo. De esta forma quedaría la resistencia de tequilero, recuerden que su resistencia de tequilero no viene al 100% pegada ya que es una resistencia muy chiquita y al momento de abrirse y hacer la presión tiene que tener la libertad para poderlo realizar. Para conectarla a la luz, la conexión viene de este lado, su botón de encendido está de este lado también, del lado de la conexión de la resistencia. Este es para tiempo, está a 60 segundos, vamos a bajarlo para que vean cómo es su funcionamiento. Vamos a dejarlo en unos 10 segundos, ponerle un tiempo más bajo, una temperatura más baja para que vean. Como pueden ver ya está sacando humito porque está calentando. Esta no es en automática, está en el momento de cerrarla, hay que ponerle en la flechita para que empiece, en la palomita perdón, para que empiece a descontar el tiempo y corre. Ahorita va a sonar y de igual forma tienen que apretar en la palomita para poder detener el tiempo. Para hacer los cambios de su resistencia recuerden que siempre tiene que estar apagada y fría para poderlo hacer, si no pueden ocasionar quemaduras muy graves porque estamos trabajando con temperaturas arriba de 180 grados.